Porro. Las desoladoras imágenes desde el aire de las inundaciones de Brasil que han dejado dos muertos. Dos personas han muerto en un corrimiento de tierras que ha sepultado varios vehículos en una carretera de Brasil. Las lluvias están provocando estragos al sur del país. Cientos de casas han quedado inundadas y alrededor de mil personas han tenido que ser evacuadas. Desde el aire, la imagen es completamente desoladora, un paisaje repleto de agua con fango. Debido a las consecuencias de las inundaciones no es imposible salir a la calle. Al igual que permanecer en casa, porque cientos de ellas están inundadas. Los helicópteros sobrevuelan los barrios para rescatar a quienes se han quedado atrapados en el agua. También, a quienes aguardan en los tejados. Hay miles de personas evacuadas que han tenido que salir con lo puesto. Son varias las ciudades que están bajo el estado de emergencia. Aún así, algunos valientes se atreven a coger la carretera. Eso sí, aquellas que se pueden, porque muchas están cortadas o destrozadas. Hay al menos dos fallecidos. Carlos Moisés, gobernador de Santa Catarina, ha declarado que uno de ellos ha muerto electrocutado y el otro ha quedado enterrado por un deslizamiento de tierra. ¿Los equipos de rescate siguen peinando la zona en busca de posibles desaparecidos? ¿Qué opinas de esta noticia en Brasil? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte!